Para el dictamen en línea les mando un saludo muy afectuoso, las mejores fiestas decembrinas y un gran año 2012. En estas fechas decembrinas les deseo a Veracruz y a Boca del Río, a todos los niños, a todas las niñas, a todas las señoras, a los señores, a los adultos mayores, una feliz navidad y un año nuevo. Y que este año nuevo esté lleno de nuevas expectativas y cosas muy importantes para sus vidas. Recuerden que lo más importante es estar bien, sentirnos bien y tener deseos para poder seguir adelante. ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! Para todos nuestros amigos del dictamen en línea, desearles muy feliz Navidad de este año 2011. Y bueno, aprovechando también en vísperas del inicio del próximo año, desearles los mejores éxitos y salud para todos los lectores del dictamen en línea. Bueno, pues queremos desearles la mejor de las Navidades en este 2011 y un próspero 2012. A toda la familia del dictamen, que son amigos entrañables y bueno, sobre todo, que siempre con la responsabilidad de que año con año están entusiastamente informando a la ciudadanía veracruzana. Un fuerte abrazo de su amigo Jorge Reyes Leo. Enhorabuena y muchas felicidades. Todo el amor, toda la prosperidad, todo el buen humor para el dictamen, para todos sus lectores. Con mucho amor de parte de su amiga Talina Fernández. Bueno, para todos los amigos del dictamen, les deseo lo mejor esta Navidad de Año Nuevo y para no caer en el cliché de que mucha salud y porque eso ya lo saben. ¿Por qué no renacemos y nos renovamos en todos los aspectos? ¿Por qué no indagamos para ser mejores personas? ¿Para qué somos buenos realmente? Además de lo que ya hacemos ahorita. Y enriquecer mucho más nuestro ser y yo eso se los deseo muchísimo, eso, renacer otra vez, sentirnos nuevos para el año que comienza. Y nada, pues los mejores deseos siempre a mis amigos del dictamen. Hola, ¿qué tal amigos? Les saludo a su amiga Ángeles Ortiz, campeona mundial de lanzamiento de bala. Y pues quiero mandar un enorme saludo a todos los libertadistas y seguidores del dictamen en línea. Les invito a que no se pierdan las acciones que siempre tienen para ustedes. Y sobre todo quiero decirles que pasen una excelente Navidad, un muy feliz año nuevo, rodeados de la armonía, la paz y la bendición de la familia. Estamos aquí desde la Catedral. Yo soy Tere Malpica de Estandía. Tengo el honor de presidir el Consejo de Rescate de esta Catedral. Y quiero desearles a todos los veracruzanos una feliz Navidad y un año lleno, lleno de bendiciones, con todo nuestro cariño. ¡Gracias! ¡Gracias!